Cuando sientas que en la vida solo tú estás Cuando lleguen los problemas y no los puedes soportar El dolor tocó tu puerta, sientes que no puedes más No te rindas, no mi hermano, es hora de alabar Cuando sientas que una sombra cubre tu vida Y una nube gris empaña tu bello día Clama a Dios que está a tu lado, nuevas fuerzas te dará No te aflijas, no mi hermano, es hora de alabar Y alza tu mano y alaba a Dios, canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Mi bendición no estará el Señor En tus problemas alaba a Dios Si vienen pruebas alaba a Dios Mil puertas te abrirán Mi bendición tú tendrás En el nombre del Señor Cuando sientas que una sombra cubre tu vida Y una nube gris empaña tu bello día Clama a Dios que está a tu lado, nuevas fuerzas te dará No te rindas, no mi hermano, que es hora de alabar Y alza tu mano y alaba a Dios, canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Mi bendición no estará el Señor En tus problemas alaba a Dios Si vienen pruebas alaba a Dios Mil puertas te abrirán Mi bendición no estará el Señor Alza tu mano y alaba a Dios, canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Y bendición no estará el Señor En tus problemas alaba a Dios En tus problemas alaba a Dios Si vienen pruebas alaba a Dios Mil puertas te abrirán Y bendición tú tendrás Alza tu mano y alaba a Dios Canta conmigo y alaba a Dios Cadena se romperá Mi bendición no estará el Señor Mi bendición no estará el Señor En tus problemas alaba a Dios Si vienen pruebas alaba a Dios Mil puertas te abrirán Mi bendición tú tendrás En el nombre del Señor Or...